Noticias Caracol Comunícate con nosotros al teléfono 812-1585 Visítanos en mundopegasero.com Esta es una producción más del Mundo Pegasero Niños, este es el number one Inputiblemente Ha, ha, ha Ha, ha Woo-hoo Woo-hoo ¿Sabes cuándo la van a tocar igual? Nunca Nunca Por siempre Por siempre Ahora el Puma se fuma La quejada enmascarada En esta, sí ¿Qué? ¡Adiós! 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 Vamos de sol este y vengo a alentar Tu gente otra vuelta quiere dar Hoy tienes que poner gala y corazón Tendrás que dejar todo por ser campeón Vamos cantando con San Nicolás Y todos en el mundo saben ya Como la doble y el encabador Aquí estaremos siempre de corazón Vamos, vamos líder Vamos, vamos líder Vamos, vamos líder Vamos, vamos líder La madre azul este y vengo a alentar Tu gente otra vuelta quiere dar Hoy tienes que poner gala y corazón Tendrás que dejar todo por ser campeón Vamos cantando con San Nicolás Y todos en el mundo saben ya Como la doble y el encabador Aquí estaremos siempre de corazón Vamos, vamos líder Vamos, vamos líder Vamos, vamos líder ¡Vamos! 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 Bueno, ahí está. Felicidades a toda la gente que daba a los Tigres. Anoche se coronó campeón. No hubo ni un gol, pero desde luego el gol que había notado Tigres en su casa le ha dado el pase automático a ser el campeón de esta temporada que termina en cierre del 2019. Felicidades, raza que le va a Tigres. Felicidades, son los campeones. Yo ahora voy a la América, pero con ni modo hay que reconocer que el campeón es el campeón. Continuamos. Radio desde Matamoros, Tamaulipas. Transmitiendo desde Calle Guerrero, 159, Zona Centro. Comunícate con nosotros al teléfono 812-1585. Visítanos en mundopegacero.com. Ok, continuamos. Siete de la mañana, once minutos. Ya se reporta aquí con nosotros Edgar Quesada de Monterrey. Por ahí está reportándose. Pelú, para ti. Dice, ¿cómo que buenos días? Buenos y amarillos días. Ah, canijo. Amarillos, andará muy amarillo o qué. No, ah, no. ¿Será porque le voy a la América? Ah, no, porque no Tigres. Ah, no, pues sí, ya, ya. Salud para ti Edgar Quesada hasta Monterrey. También se reporta José G. C. Saludos para él hasta San Felipe, Guanajuato. Para Miguel Velázquez, Manuel Velázquez, perdón. Nos dice, buenos días, desde Aguascalientes. Ah, ok, claro que sí, para los del recuerdo musical. Desconozco a quien sea, pero para ellos, pues un saludo. Héctor, le dice, reporta también. Dice, buenos días, claro que sí, claro. Lo que es de cada quien, el campeón es el campeón. ¿Sale? Bueno, vamos a empezarle. La música del Belén, échele, se llama así. Échele, buenos días, 7, 12 de la mañana. En la montaña se oye el eco de tu voz Ay, en la montaña se oye las notas de una canción En su pecho herido, qué triste, canta una canción Como una verida, qué triste, canta tu decepción Ahí en la montaña eres la reina, lo sabe Dios Ese fue tu refugio para tu cansado y triste corazón Que ya muy cansado de tanto amar, de pena murió Ahí en la montaña, junto a la cima, donde está Dios Ay, en la montaña se oye su voz Mi corazón que llora por esta canción Ay, en la montaña se oye su voz Mi corazón que llora por la decepción Ay, en la montaña se oye su voz La reina de la montaña de pena murió Yo soy el cantor, el cantor de mi barrio Yo le canto al amor y a la felicidad Yo soy el cantor, el cantor de mi barrio Yo le canto al amor y a la felicidad Yo le canto a mi barrio A mi barrio querido Barrio del paraíso, que es hermoso de verdad Yo le canto a mi barrio A mi barrio querido En la colonia obrera Barrio que me vio nacer Barrio del Paraíso, allá en la Colonia Obrera, en Matamoros, Tamaulipas Yo soy el cantor, el cantor de mi barrio, yo le canto al amor y a la felicidad Yo soy el cantor, el cantor de mi barrio, yo le canto al amor y a la felicidad Yo le canto a mi barrio, a mi barrio querido, barrio del paraíso que es hermoso de verdad Yo le canto a mi barrio, a mi barrio querido, en la Colonia Obrera, barrio que me vio nacer ¡Ja, ja, ja! ¿Su nombre quién es? Soy el lobo, ¿qué voy a comer? ¡Ya, ya, ya! ¡Yo, ya! Y Lupe... ¡Yo, ya, ya! ¡Yo, ya! ¡Yo, ya, ya! ¡Yo, ya, ya! ¡ işi! Mi corazón se encuentra triste, mi corazón se encuentra roto Por un amor puro y sincero, que al cielo se marchó Mi corazón está llorando, mi corazón derrama sangre Por ese amor puro y sincero, que al cielo se marchó Este corazón ya no aguanta este dolor, este corazón está a punto de morir Este corazón ya no aguanta este dolor, este corazón está a punto de morir Llora, llora corazón, canta, canta tu dolor Llora, llora corazón, aunque fueras de amor Llora, llora corazón, canta, canta tu dolor Llora, llora corazón, aunque fueras de amor Ok, continuamos siete dieciocho de la mañana, veintisiete de mayo de este año dos mil diecinueve Seguimos con la música de fondo de El Belén Lou Porras, Lupe Porras, Javier Porras Saludos para Manuel Velásquez, que se reporta, le gusta mucho la música También se reporta, Ángela Ávila Reyes, dice, pide la del mecatito de el pega, con el pega-pega Bueno, déjese la busca con el pega-pega, porque no la grabó el pega-pega, la grabó Pegaso Déjame ver si la encuentro en vivo con pega-pega, con mucho gusto Para Noé Marti también, para él, saludos Para Chuy Flores, al fin se terminó, se levantó temprano Qué bueno, qué bueno para por fin, Chuy se levantó temprano Y eso que es músico, ¿verdad? Le gusta mucho la música de El Belén Ya está Vamos a ver, aquí está Bueno, vamos a ver, ¿más música? Sí, ¿verdad? Déjame buscar Esa canción que me pidió, aquí está, Ángela Ávila, el mecatito con el pega-pega Mientras lo dejo con la música de El Belén Que se llama María Rosa, escúchela María, María Rosa, tus ojos negros llevan la luz No sé si decirte rosa, mejores versos si no eres tú Dijiste algo en mis oídos, ya que en mi cielo es más azul El día que fue tu día, sentí sonrisa, vela con luz Después que senté tu rosa, la más sabrosa en el agua azul María Rosa, la más hermosa, de la rosa, de mi jardín María Rosa, tiene unas cosas, por esas cosas yo soy feliz María, María Rosa, al fin eres prendedor María, María Rosa, al fin eres prendedor María, María Rosa, ya nunca serás celosa Y siempre yo tendré flor Tienes tus ojos, negro María Rosa, al fin eressized, ¿verdad? María Rosa, al fin eres importante Yo no soy feliz Por la ventana No, no pasa nada, vamos a darle Eso sí, con mucha actitud, buenos días para todos ustedes Les digo, ya que encontré la melodía que me pidió la Ángela Ávila Se llama El Mecatito, ahí va, es en vivo, no la grabó, aclarando, no la grabó el Pegaso La grabó, la grabó pega-pega, pero no la grabó pega-pega, la grabó Pegaso en el año 86 Ahí va, es en vivo, pero antes quiero que escuchen esto, algo interesante Escúchelo, le conviene, próximamente Échale Por la ventana azul de la calle Dolores Te escuché lamentar de un rojo con brazo Y de llanto quebró Amor yo soñé, amor yo soñé, amor yo soñé Te estaba enamorando Mamá, amor, es Tamaulica Prepárate Te la vas a acabar Te la vas a acabar Mamá, amor, es Tamaulica Prepárate Pero de verdad Pero no es colombiano Tamaulica El sonido Pegaso Estamos llevándoles lo mejor del ambiente Y lo mejor de la música Es lo que viene siendo la primera presentación Bueno, ahí está Vamos a escucharla Repetimos, 7.23 de la mañana Échale muchas ganas Es lunes, lunes 27 de mayo Con toda la actitud Esto es Buen Día Pegasero Échale, es el mecatito Con el pega-pega ¡Suscríbete! 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 Tengo una novia muy linda, la quería con toda mi alma Tenía carita de ángel, pero traicionera, eso estoy a hacer Le gustaba ser coqueta, pero traicionera, eso estoy a hacer Su belleza incomparable, todo era pretendía Rey me creía en su reino, pero tan solo lloró nomás Hoy han muerto y en la tierra no somos nadie para juzgar Se marchó, se marchó, se marchó, y un avión y un avión nos dejó Dios quiera que en la tierra los hombres la puedan perdonar La más depresionera que aquí en la tierra nos supo amar La más depresionera que aquí en la tierra nos supo amar Se marchó, se marchó, se marchó, y un avión y un avión nos dejó Dios quiera que en la tierra los hombres la puedan perdonar La más depresionera que aquí en la tierra no se fue a amar La más depresionera que aquí en la tierra no se fue a amar Y esta va para todos los que les gusta encontrar video Borracho yo soy Por una mujer Que me abandonó Quiero emborracharme Borracho yo soy Borracho yo soy Por una mujer Que me abandonó Quiero emborracharme Sírvame una copa señor cantinero Sírvame las otras de pena me muero Deje la botella señor cantinero Quiero emborracharme Sírvame una copa señor cantinero Sírvame las otras de pena me muero Deje la botella señor cantinero Quiero emborracharme A la luz de las estrellas Sentado al calor de una fogata A la luz de las estrellas Sentado al calor de una fogata Canta la noche su pena Un indio no llora pero mata Canta la noche su pena Un indio no llora pero mata El indio se aleja cantando su tristeza El indio se aleja cantando su tristeza Porque lo que hizo el destino que su tierra el indio fuera perseguido Porque lo que hizo el destino que su tierra el indio fuera perseguido Por cobardes y asesinos que solo pretenden extinguirlo Por cobardes y asesinos que solo pretenden extinguirlo El indio se aleja cantando su tristeza El indio se aleja cantando su tristeza El indio se aleja cantando su tristeza Ok regresamos 7.30 de la mañana Ya se está yendo a la mañana 7.30 de hoy 27 de mayo Me está pidiendo Chuy Hoy que se levantó temprano Me está pidiendo la melodía Del Belén Dice que no se acuerda como se llama Pero yo si Chuy Aquí está lista A ver si es la que te gusta Si no A ver como la hacemos Pero te voy a complacer nada más porque hoy te levantaste temprano Hoy estás con nosotros desde que empezamos ¿Sale? Ok Salud para Ángela Dice gracias Claro le complacimos Con el mecatito Bueno Vamos a ver 7.31 de la mañana Ahí va Chuy A ver que te parece Y si no es Me corriges ¿Sale? Sale Vamos a ver Vamos a ver Permíteme tantito Eso es El sonido Pegaso Desde Matamoros Si es Si de verdad Chuy Si es Se llama Despedida Vamos a ver Vengo a decirle adiós A los muchachos Porque pronto me voy Para la guerra Y aunque voy a pelear En otras tierras Voy a salvar mi derecho Mi patria y mi ser Yo ya me despedí Yo ya me despedí De mi adorada Y le pedí por Dios Que nunca llore Que recuerde por siempre Mis amores Que yo de ella nunca me olvidaré Solo me parte el alma Solo me parte el alma Y me condena Que dejo tan solita Mi mamá Mi pobre madrecita Que es tan vieja Quien en mi ausencia La recordará Quien me le hará un favor Si necesita Quien la socorrerá Quien la socorrerá Si se enfermará Quien le hablará De mi Si preguntara Por ese hijo Que nunca Quizá volverá Quien me le regresará Si ella se muere Quien pondrá Una flor En su sepultura Quien se condolerá De mi amargura Si yo vuelvo Y no encuentro A mi mamá Continuamos 7.33 Esta se llama La muerte del estudiante Canta Lupe Porra Ha muerto un estudiante Ha muerto un estudiante Casi a tiempo De su graduación Su futuro brillante Su futuro brillante Le ofrecía Su doctorado Pero la muerte un día Pero la muerte un día Ha cesado la existencia De un joven que vivía De un joven que vivía Para el saber Y la ciencia Hay que crear un dolor Mayor a verbecitario Sus padres y amigos Por el universitario Dios lo corona Y en el cielo Con sus noviosos felitudes Y su recuerdo Aquí en la tierra Trae que yo le disfrude ¡Gracias! 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 Hoy mi corazón se encuentra triste por un amor Hoy mi corazón vuelve destrozado sin compasión Sufrí, sufrí mucho, tanto llora por ese amor Que lo abandonó sin haber contigo ni una razón Mi corazón ya no llorará, mi corazón solo sufrirá Aunque de estos han los queridos se encuentre con la mala pena de amor Mi corazón ya no llorará, mi corazón solo sufrirá Ya no llorará, ya no llorará, solo sufrirá Porque el amor es verdadero, como el llanto de un recién nacido Como una flor en su capullo al amanecer Mi corazón no llorará, mi corazón solo sufrirá Mi corazón no llorará, mi corazón sufrirá No llorará, mi corazón no llorará, mi corazón no llorará, mi corazón no llorará Número al amanecer Escribí para ti, quedan en el olvido Penitas y dolor, que no fue bueno tu amor, tampoco es comprendido Si algún día tú sabrás y te arrepentirás, por eso no es prohibido Así comprenderás, que cosas del amor, quien mande este destino Tristes anhelos, de quien te dio cariño Tristes anhelos, de quien te dio cariño El quien toma un niño, vivió creyendo en su amor fíjido El quien toma un niño, vivió creyendo en su amor fíjido Ahí está Chuy, 7.37, 7.37 Hoy te levantaste temprano, y por eso te estoy complaciendo Ahí está la voz del lobo, como dice él Canta feo, pero fuerte, ¿sale? Salud para, se reporta Conchita Rodríguez Desde Zacatecas, se reporta Gracias, gracias Conchita Rodríguez por reportarte Ahí va, mira, escúchala Mi amigo Chuy, es el lobo Híjole Sí canta feo, pero como le echa ganas Vámonos 7.37 Hay que ver la chiquita bailando Como mueve re bien su cintura Hay que ver la chaparra bailando Como mueve re bien su cintura Que su cadera me quedo observando Que es donde llevan la gran sabrosura Que su cadera me quedo observando Que es donde llevan su gran sabrosura Porque las chiquitas tienen algo que me domina Le doy miraditas porque las chiquitas me fascina Le doy miraditas porque las chiquitas me dominan Mi gusto son las chiquitas de cintura quebraditas Ay, mi Dios, si son bonitas Son las que a mí me conquistan Mi gusto son las chiquitas de cintura quebraditas Ay, mi Dios, si son bonitas Son las que a mí me conquistan Ahí está, Chuy, mira Te voy a presentar otra melodía A ver si te acuerdas De aquellas que grabó el Belén Vamos a ver A ver si te acuerdas Yo digo que sí Fíjate nada más lo que alcanzaron a hacer Ahí va La voz de Sí De Lupe Porras ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Chuy? Cuando bailabas Hoy nomás Nada más se torsodía el Chuy así ¿Verdad, Chuy? Mira Muchos pelos atrás Sí, señor Lambada grabó el Belén El Belén grabó Lambada Y en dos versiones En portugués Y en mexicano ¿Quieres escucharla? Ahí va Échale Llorando se fue En un día que no olvidaré Llorando se fue En un día que no olvidaré Llorando estaré Recordando un amor Que un día no supe cuidar Llorando estaré Recordando un amor Que un día no supe cuidar Mira, Chuy Y también está la versión en portugués Mira nomás Un día que no olvidaré Un día que no olvidaré Llorando se fue En un día que no olvidaré En un día que no olvidaré ¿Cómo ves, Chuy? Mira nomás Híjole Me gusta mucho esta melodía Cuando termina Cuando meten en efecto Las tarolas Mira nomás Ahí está Ahí está la melodía Ahí está Chuy Complacido Pero me pidieron una melodía Especial Una melodía que hace himno A este grupo Como si yo dijera Vamos a ver Se tambalea de Pegaso Como si yo dijera El Cafetero con Bagdad O si yo dijera Tonta con Mojado En este caso es Lucerito Es Belén Vuelve nuevamente Desde el paraíso Una noche me quedé Contemplando el panorama Y a lo lejos me hice Un lucero que lloraba Un lucero que lloraba Por su amor a su estrellita Que se ha escapado Que se ha escapado del cielo Y en la tierra Está escondida Lucerito Porque has perdido Tus raros encantos En la tierra Allá muy lejos Escucha tu llanto Lucerito Porque has perdido Tus raros encantos En la tierra Allá muy lejos Escucha tu llanto De pronto De pronto me transformé En paloma mensajera Alto, muy alto volé Confundiéndome en la niebla Cuando volaba Y el lobo Ya saben Esos teclados Que hicieron sonar Duro Muy duro Bueno y continuamos Ya son las 7 con 44 minutos Esta canción la pidió Mi amigo Nacho Nacho Vargas La pidió Ya te complace Nacho Mira como ves Y en lunes Uff Pero fin Ahí está Saludo para Chuy Flores Que sigue en contacto Y viene en contacto Hoy se levantó temprano Échale Chuy Échale muchas ganas Pronto estarán contigo Matamoros Tamaulipas Prepárate El número uno De Matamoros Radio Desde Matamoros Tamaulipas Transmitiendo desde calle Guerrero Ciento cincuenta y nueve Zona Centro Comunícate con nosotros Al teléfono Ocho doce Quince ochenta y cinco Visítanos en MundoPegasero Punto com Esto es El sonido Pegaso El concepto original Desde dos mil cuatro Continuamos siete con cuarenta y seis minutos Muy buen día Por aquí Chuy le manda saludos A mi amigo Héctor Héctor Abundis Hasta allá Hasta San Antonio TX O sea Texas Para Chuy Dice Dice que nada Baile, baile también Con la Lambada del Belén Le gustó Perfecto Héctor Abundis Pide una melodía Del Pega Pega Bueno La canción de Andariego Pero con el Pega Pega Claro No la grabó el Pega Pega La grabó el Pegaso Vamos a ponerla Vamos a incluírsela Pero en vivo Para que la escuche Versión Pega Pega En vivo Déjeme le digo Que año es Permítame tantito Aquí debe salir Aquí debe salir el año Vamos a ver Bueno Solo sé que es Miguel Alemán Año dos mil tres Vamos a ver Año dos mil tres En Miguel Alemán Escúchela Todavía traía una voz aceptable Emilio Reina Todavía Y se escuchaba así Bien bonito Se llama Andariego Ahorita regresamos Son las siete con cuarenta y siete minutos Muy buen día Esto es El sonido Pegaso El concepto original Desde dos mil cuatro Échale, échale, échale Héctor Abundis Ahí está la que tú querías Andariego Con el Pega Pega En la voz de Emilio Reina Si tuvieran la soledad Que hay en mi alma No aguantarías Ni un minuto Este dolor Tú no quisiste Corresponder A mi cariño Sinceramente Tú no tienes Corazón Andariego De amor Voy por el mundo Andariego De amor Yo soy Mi alma Muy llena De cariño Andariego Voy buscando Nuevo amor Nunca viste Dentro de mi alma Mis sentimientos Y como pasa El que viene De sufrir Tú no quisiste Corresponder A mi cariño Sinceramente Tú no tienes Corazón Andariego De amor Voy por el mundo Andariego De amor Yo soy Mi alma Muy llena De cariño Andariego Voy buscando Andariego Andariego Luchuy Dice el lobo Que quiere un pastel El próximo 18 de enero O sea del otro año Cumpleaños Claro Ese día cumple Dice el lobo Dice que todavía cumple Vamos a ver Cierto Cuantos Yo creo que como unos Unos 40 masivas Algo 40 masivas Yo digo que si Y en esta melodía Que dejó grabada El grupo Belén Miren más La verdad me gustó mucho Pero la salida Lo último El último pedazo De la melodía Se lo voy a poner Ahí va Me olvidé de todo Me olvidé del mundo Solo por el amor Y si la gente llamaba Que no se importaba Nuestro amor Y yo Me olvidé de todo Navidad en el mundo Solo por el amor Y si la gente llamaba Que no se importaba Nuestro amor Y yo Me olvidé del mundo Me olvidé del mundo Solo por el amor Y si la gente llamaba Que no se importaba Nuestro amor Y yo Me olvidé de todo Me olvidé del mundo Solo por el amor Y si la gente llamaba Creo en el candor De tus besos Creo en ti Si dices te quiero Creo estar presente En tus rezos Creo que tu amor Es sincero Creo Creo Lo he sentido al besarte Claro Siento Por tu forma de amarte Dime Quien En un beso se entrega Dime Dime Quien por mi reza y ruega Tu 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 Siempre tu Mira 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 mi pecho ardiente Tres Creer Te amaré Eternamente A ti Te amaré Te amaré Te amaré Imagínate amor Que escribí Para ti Que dan en el olvido Penitas y dolor Que no fue bueno Tu amor Tampoco es comprendido Si algún día Tu sabrás Y te arrepentirás Por eso no es prohibido Así comprenderás Que cosas del amor Quien mande Es el destino Triste Tristes anhelos De quien te dio cariño Tristes anhelos De quien te dio cariño El quinto maun niño Vivió creyendo en su amor fingido El quinto maun niño Vivió creyendo en su amor fingido Nuevamente La música que llegó Del paraíso Vete Corazón, corazón, corazón Ya no llores por ese amor Corazón, corazón, corazón No olvídala sin rincón Corazón, corazón, corazón Ya no llores por ese amor Corazón, corazón, corazón No olvídala sin rincón Ay, corazón, no sufras más Por ese amor, por ese amor que te abandonó Ay, corazón, no llores más Porque tu llanto, porque tu llanto No la vas a regresar Yo no puedo seguir ocultando Pues mis ojos dicen lo que siento Ya formaste en mi vida diaria Un mundo de ilusión y esperanza Mi cariño me nace del alma Y no puedo seguirlo negando Y es inútil, yo ahora te confieso Que sin ti ya no puedo vivir Me di cuenta, pues sin ti no siento La alegría de vivir como antes Como cuando tenía yo tus besos Y me dabas con grande pasión Es por eso que ahora con mi canto Yo te ruego que vuelvas conmigo Yo en la luna sin ti ya no brilla Desde el sol ya no da su calor Tengo tanto cariño que darte Que de verano cabe en mi pecho Ya regresa por Dios te lo pido Y ya quiero entregarte mi amor Ahí está la melodía Que vuelvas conmigo Bueno, continuamos 7.56 de la mañana Se reporta mi amigo Wixo Guerrero Algo así Se reporta aquí en Mundo Pegacero Saludo para ti Claro que sí Y le voy a mandar una melodía Yo quiero que la escuchen Bien detenidamente La gente que es de Matamoros Se ha de acordar Este tipo de música La grababa el Belén Miren nomás Ponga atención A tantos grupos Que saludan En esta canción Muchos Muchos se identifican Al inflar el vidrio ¿Qué es inflar el vidrio? Acá Matamoros Mire Bueno Vamos a escucharlo Este es dedicado A todos los músicos Y creo que los que mencionó Lobo Son los que le caigan bien más A sus amigos A los que no Pues no Ojo También saluda a los Pegasos Échale Ahí va Escúchela Esto es El Belén 1988 Discos de mí Ahí va También ya son pescaditos Casi todos los músicos También les gusta inflar vidrio Y que van a tocar contentos Échenos una tironga O sirvan un tequinita Para afinar la garganta Sirvanos también un whisky Escúchelo Ahí va Fíjense cuántos grupos Te gusta inflar vidrio Y a los invasores Te gusta inflar vidrio Y a los Pegasos Te gusta inflar vidrio Y al Renacimiento Te gusta inflar vidrio Al grupo Topaz Te gusta inflar vidrio Y a Mr. Richivo Te gusta inflar vidrio Y a los del Panamá Te gusta inflar vidrio Y también a Broncos Te gusta inflar vidrio Y a los Rebellos Te gusta inflar vidrio Y a los Rebellos Te gusta inflar vidrio Ahí está, son las siete con cincuenta y ocho minutos Hoy presentamos a la música de El Belén El Belén, la música que dejó grabada hoy de fondo Para que usted la disfrute con tantas y tantas melodías que dejaron Bueno, último saludo, se reporta Alcón Blanco desde Minnesota Para la gente de Matamoros, para ti, saludo a Alcón Blanco se reporta Dice el amigo Huizo GRO, saluda a su niña Vanessa Martínez Vanessa Martínez, saludo para ti de parte de Huizo Guerrero Acá desde Matamoros Y yo les quiero dejar otra melodía, ya para terminar, son las siete cincuenta y nueve Yo sé que se van a acordar simplemente con la tonada Oye nomás, ¿se dio poquito más? ¿Otra vez? Otra vez, vamos a ver, ahí va ¿Listos? Bueno, nos vamos Esto se llama, y si yo lo que, el autor Mi amigo Carlitos Herrera, que ayer lo saludé Ahí en su casa Carlitos Herrera, autor de esta canción Que como dice el lobo, un día Son Con esto los se dieron a conocer En todo México casi Y la frontera noreste Nos vamos La voz de Lupe Porras El teclado, el lobo Porras Javier Porras también Toda la raza Toda la raza Estuvo por ahí presente ese disco Se grabó Mil novecientos ochenta y seis Los dejo, nos vamos Ocho de la mañana Ahora sí, para todos ustedes Muchas gracias Déjenme mencionar como quiera Cómo no, por qué no A toda la gente que estuvo pendiente hoy El lobo Porras El mi amigo Chuy Y bueno, todos Todos, todos Para no andar con Que no me mencionaste Mejor todos, todos Para ustedes, gracias Ocho de la mañana Los dejo Se llama Y si lloro que Es el Belén Gracias Yo lo hago con mis ojos Yo lo hago en mi persona De mi llanto Me desahogo Y si lloro que Son mis ojos los que lloran Es mi llanto el que derramo Por una mujer que amo Niño, este es el number one Incutiblemente Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha